Tenemos que aprender a disfrutar también la literatura. Dentro de la literatura también existen muchos cuentos referidos al cacao, pero este en realidad tengo el honor de decir que ha sido una creación inspirada justamente en este tipo de eventos. Y es la historia en realidad, no les voy a contar el cuento, para eso van a tener que venir al taller de ímpetu ahí para que escuchen los cuentacuentos. El día de hoy lo que quiero es contarles cómo nace esta historia. Tutusima es un niño que vive en la selva del Perú. Y ahí hay muchos niños que, como él y su familia, tienen que pasarla muy difícil porque no hay muchas oportunidades. Y así como lo dice nuestra realidad, no todos conocen la pobreza extrema en la que viven estos pueblos. Y es por eso que Tutusima, que es un niño que ama la naturaleza, conoce a un manatí y conoce también a la ñuje. ¿Conocen a la ñuje ustedes? Sí, muy bien. ¿Hay gente aquí de la selva? Ahí están presentes, perfecto. Un aplauso para ellos porque ellos conocen la realidad de Tutusima. Este niño que en realidad tiene que sembrar junto a su madre en su parcelita los productos que luego van a comer. Entonces él, como era amante de la naturaleza y cuidaba a los animales de la selva. A ver, díganme un nombre de un animal de la selva. La llama no. ¿Cómo? La llama no. La sachavaca. Muy bien. ¿Qué otro animal? La boa. La boa. ¿Qué más? ¿Uno más? La boa. La sachavaca. Ya. Y esa ya la dijeron, ¿ah? Muy bien. Entonces, bueno, habían estos animales y Tutusima se encargaba de cuidarlos. Y un día el buen manatí se le acercó y en este mundo mágico de la selva, le dijo que tenía un regalo para él. Entonces, le dijo que tenía que irse al fondo, a la selva más virgen que vaya a buscar, porque ahí había una semilla mágica. Entonces el añuje fue y trajo esa semilla en una alforjita y se la regaló a Tutusima. Pero el niño no conocía, no sabía para qué le servía esa semilla. Entonces se la lleva a su madre y le dice, mamá, mira, me regalaron esta semilla, es mágica. Entonces la mamá también con poca fe, bueno, dice, vamos a ver qué sale. Y la lleva a su chacrita y la siembra. Al día siguiente, cuando ellos abren los ojos y ven el resplandeciente sol, ven que hay un hermoso árbol que todavía no sabían de qué era. Cuando se acercan ven unos frutos hermosos muy parecidos a los que están en estas mesas y entonces se dan cuenta que es el fruto del cacao. Así es como ellos empiezan a cultivar el cacao y luego van llenando sus costalitos de cacao y las suben en sus balsitas y las van llevando hasta el pueblo, donde hacen probar a todas las personas cómo era el sabor de este fruto maravilloso. También dice que había un monito ahí que era muy travieso. Entonces se arranca el árbol, el fruto del árbol y lo deja caer y rápidamente se lo quiere engullir. Y cuando lo muerde siente un sabor dulce pero a la vez agrio. Era justamente el musílago, ¿verdad? ¿Sabían qué es el musílago? A ver, por allá no vale soplar, a ustedes sí saben. Estas son las cosas que tenemos que aprender. Entonces, bueno, el musílago le causó un sabor extraño en la boca, ¿no? Y entonces empezaron a reír el añuje y los animalitos que estaban junto a él. Y le dicen, ves, ahí está, por tragón, mira lo que te pasa, mono bandido. Y luego se dieron cuenta cuando vieron las semillas. Entonces, viene el añuje y le dice, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Ahora saca todas las pepitas, ponlas a secar al sol y como Cristo, luego de los tres días, ¿verdad? Que seco está, descascarillalo y verás el fruto que hay dentro. Y así es como ellos también empiezan a moler estas semillas y a darse cuenta que la crema deliciosa que generan es el chocolate peruano. Así, Tutusima y su familia salen de la pobreza porque empiezan a través de este producto a generar dividendos, platita para su casa. Y es la forma que nosotros debemos también de promover aquí en el Perú de que se consume el cacao peruano y de que nosotros sepamos pagar el precio que corresponde, ¿no? Porque debe ser así. ¿Por qué están trayendo chocolate de otro sitio cuando acá tenemos chocolate de primera? Vamos a darle un aplauso a todos los productores del cacao de nuestro lindo Perú. Muy bien, pero el cacao no solamente tiene literatura, sino también la parte biológica, la parte psicológica. Y hoy hemos traído a un psicólogo que es un drome, les va a encantar. Él es Roberto Flores Casas y viene a hablar acerca de los beneficios del cacao. ¿A quién le gusta el chocolate? A ver, a todos. Muy bien, el chocolate es delicioso, pero no saben ustedes qué produce en su cuerpo. A ver, ¿quién me puede decir un beneficio? Alegría. Alegría, muy bien. Vamos a ver ahora qué nos cuenta Roberto acerca de las endorfinas. Aplausos. Aplausos.